¡Órale Otaku! ¡Dale! ¡Órale Otaku! ¡Dale! ¡Viegos tú! ¡También me jodas! ¡Hermano! ¡Guacha! ¡Guacha! ¡No puedo creer este! ¡Guau! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Se llama ese teceñido! ¡Gracias! ¡Guacha esa prescripción mirada! ¡Gracias! ¡Ajada la patina! ¡Vamos a la pared! ¡Muchinca! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Nos pones allá, güey! ¡Sí, eres robinca! ¡Qué de ventas! ¡Vamos! ¡Cuántos toquen lo que ha dado todo! ¡Muchos! ¡Esten grado! es de comodín mira cuántas hay aquí es de comodín es de comodín que sigue